Buenos días, Devocional del Sábado 17 de Agosto Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, versículos 27 y 28 Dios mío, ven en mi auxilio, siembra tu palabra en mi corazón para motivarme, darme fuerzas, y que genere frutos que sean agradables a tus ojos. Dame ánimos para servirte siempre, y enséñame vivir en la fe. Lléname de alegría y gozo, que no quiero estar triste, no quiero que nada me robe lo que has ido haciendo en mi vida. Amén. Amén. Amén.